La interpretación de Angelina Jolie en el film Maléfica está dando mucho de qué hablar tanto por su actuación como por la belleza de la actriz. Ahora Eiza González dio de qué hablar por disfrazarse del sensual personaje que interpreta a Angelina, pero lo que más llamó la atención fue el pronunciado escote que presumió en redes. Varios de los fanáticos de Eiza González destacaron que la belleza de la mexicana disfrazada como Maléfica no tenía nada que envidiarle a Angelina Jolie. Incluso, en la opinión de los seguidores de Eiza, ella luce mejor que la protagonista de la película con ese atuendo. La carrera de Eiza González sigue desarrollándose a lo grande en el mundo del entretenimiento de los Estados Unidos. Fue por medio de las redes sociales que la mexicana compartió el disfraz de Maléfica que decidió utilizar en una fiesta llena de estrellas. Sin duda, Eiza enamoró a todos con el pronunciado escote que lució en el evento. Desde luego, la elección de Eiza González al aparecer como Maléfica no fue casual pues va en relación con el estreno de la cinta que protagoniza a Angelina Jolie. No obstante, la mexicana no dudó al momento de darle un toque de sensualidad a su atuendo con un pronunciado escote. Eiza González se tomó muy en serio su caracterización de Maléfica y en su cabeza lució unos imponentes cuernos negros. Por otra parte, en su maquillaje apostó por pintarse los labios con un intenso tono carmesí que la hacían lucir muy sensual. Uno de los detalles que más llamó la atención del disfraz de Eiza González fue que el vestido de la mexicana es mucho más entallado que el que Angelina Jolie utilizó en la filmación de Maléfica. Y varios señalaron que lo que más gustó de todo el atuendo fue su pronunciado escote. Esto hizo que se convirtiera en una de las producciones no animadas de Disney que más dinero lograron recaudar. ¡Suscríbete al canal!